Todo comienza con Maggie entrando a una cápsula que luego es miniaturizada por el profesor Fring Montgomery se la come y se dan cuenta que se tragó a Maggie ¿Pero ella está aquí? Tratan de sacarla ¡Resiste Maggie, aquí está Maggie! ¡Ay, mi duele! ¡Maggie te salvé! ¡Ay no, esto es suyo! El profesor Fring los reduce y entran al cuerpo de Montgomery a buscarla Homero conduce fuera de control y se clava en su corazón Salen a liberar la nave ¿Por qué mi traje de baño es tan revelador? ¡Arch! ¡Es lo que convierte un viaje mediocre en un viaje fantástico! Liberan la nave y a Maggie le queda poco tiempo Para asegurar que llegaremos súper rápido, tocaré todos los botones con mi palma Rescatan a Maggie, pero Homero les dice Debemos aligerar la nave, lo que significa que uno de nosotros debe quedarse ¿Lisa? Pues yo me quedo La familia sale y Fring les dice Hay una pequeña oportunidad de rescatar a su esposo antes de que se expanda ¡Ya no hay oportunidad! Y finalmente ¡Ay, necesito una boca! Y... ¡Oh, todo el vídeo!